Vamos, vamos, ya. Señores, saludos mi gente de Conversando con The G-Life. Soy Dejanira Martínez y estamos aquí en vivo y en directo desde París. Aquí estamos justo debajo de la Torre Eiffel en un live fabuloso con autoras latinas. Aquí hay un Photoshop maravilloso. Estamos todas preparándonos para el gran evento de esta noche. Y me acompaña mi querida Maricel Meléndez, una de las autoras en este volumen. ¿Quién tiene un libro por ahí, una copia del libro para mostrarlo? No, no me cabía en la cartera. De este volumen que hoy será en el Río Sena, en un maravilloso cruz, va a ser la puesta en circulación oficial del libro. Cuéntame un poquito de qué significa esto para ti. Ay, esto es una experiencia amazing, magical, de todo lo que puedas, es como haciendo un arroz con ándule, un chichín de cada cosa para que salga sabroso. Maricel es una abuela y cual fabulosa, nacida en Estados Unidos, que tiene una historia de vida impresionante. Maricel, cuéntanos un poquito de tus comienzos como madre jovencita soltera y cómo tú pudiste rebasar las estadísticas y convertirte en una exitosa empresaria. Pues lo que viene pasando es que yo siempre me sentía algo más grande que yo, que lo que me adoraba ahí en la familia, en la área, siempre había algo más grande que yo. Y esto es lo que era. Estando aquí en París compartiendo, ortora, cuartorriqueña, y entonces ahí empezamos un restaurante hace 20 años, gracias a mami, que sembró esas semillas, lo sacó de lo que era a little, we had a little, now we have a lap. We started from the bottom, and now we're on top, con todos. Me encanta eso, we have a little, now we have a lap, like J.Lo. Exactly, eso es lo que me dijo en Taxi Driver. Tú eres de Puerto Rico, como J.Lo. Y déjenme decirles, miren, ella se hizo el forochu, señores, miren esto. Ella se trajo la bandera de Puerto Rico. Claro, es un orgullo, un orgullo bien grande. Aquí a París, señores, se hizo, todo el mundo se hizo hacer el forochu con Boynita, ella sacó su bandera bórico, me encanta su energía, mi amor. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Aquí tenemos otra mujer maravillosa, es una colombiana residente en Suiza. Presentame un poquito. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Sí, gracias. Milen Pernström, de Suecia, soy colombiana también y trabajo con Excellence Management. Soy estratega de excelencia y también escribo un libro, he escrito un libro que se llama El libro de la excelencia, The Book of Excellence. Lo realicé hace dos años realmente y he sido ganadora por este premio en Londres, de hecho. Increíble, increíble. Dice que eres ingeniera química, ¿verdad? Cuéntame de esa historia de amor, que viniste como ingeniera y te encontraste el amor de tu vida. Así es, así es. Después de mi sesión de minería química vine a Suecia por un año y iba a hacer un máster y bueno, también encontré a mi amor y ya llevamos 28 años de casados. Llevo 28 años en Suecia, llevando la bandera colombiana en alto, tanto colombiana como sueca. Y bueno, dejando el papel de nosotros los latinos en alto siempre. Y tengo una gran colaboración con She, que es el Seminario de Hispana Emprendedores. Trabajamos juntos también. Y ahora con Jacqueline Camacho y Latin Spire Latina. Así que estamos felices de que estén en Europa y bueno, con muchos deseos de estar en Estados Unidos como ustedes también. Me encanta. Tú organizaste hace apenas unos meses un evento impresionante. Sí. Esmael Cala, una conferencia de speakers latinos en Europa. Dime un poquito de eso. Gracias. Y también hay otros speakers como Ber Holtner, que es uno de los número uno de Suecia. Entonces, una gran magnitud de speakers. Fabulosos, Karina Sandoval, Stefan Rapp, and then Victor Victor as well. So, many, many, many. And it was a great success and, well, I think we changed it. Es que hablamos mucho, Inglés, Español, Internacionales. Tú hablas sueco, Inglés, Español. No, y me pude haber ido a sueco facilito. Francés, entonces se confunden. Pero licencia latina, it's all the same, you just mark the language. Encantadísima, de verdad, de que estés en este live, de conocerte, de saber todas las cosas en realidad que estás haciendo. Feliz, feliz de estar aquí en París con ustedes y de llevar este gran mensaje que tenemos todas, emprendedoras, mujeres de éxito, estrellas y mujeres excelentes. Gracias. El poder de la mujer latina. Gracias, mi amor. Bueno, ¿quién es la próxima que viene? Señores, yo tengo que decir, ven por aquí, mi amor, ¿qué está vestido? Y préstame la boinita, mi asistente, préstame la boinita, mi asistente mía. Este vestido, maravilloso, miren, esto es de Xenia New York. Xenia Pared, Xenia, te amo, mi amor. Xenia me vistió, señores, no miren los tenis. Xenia me vistió para venir aquí a París a hacerme este foro show espectacular. Xenia, te quiero. Señores, la ropa de Xenia es la ropa que arma mejor. Tú como latina, tú sabes que nosotros necesitamos que nos agarren como en los lugares indicados. La necesito. Xenia New York. Sigan a Xenia que esa es la extraordinaria. Cuéntame, aquí tengo a otra de mis hermanas. Déjame ponerme mi amor, déjame ponerme mi gorrito aquí fabuloso para estar en el estilo de París. Tú sabes cómo es. Ay, 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 ay. Otra de mis hermanas fabulosa que está aquí en París, vino desde Estados Unidos, es... Margarita Mendoza. Margarita Mendoza de Colombia. ¿Colombiana? Sí, colombiana, pero vivo en Chicago. Cuéntame de esta experiencia, de ser parte de este movimiento de mujeres latinas y de poder esta noche presentar tu libro aquí en París. Es excelente, es una experiencia maravillosa de poder dar a conocer al mundo nuestra cultura, de poder compartirla además en diferentes idiomas, porque como ya ven nuestras otras hermanas, pues no solamente hablamos español e inglés, pero diferentes idiomas y bueno, es fantástico poder compartir esta maravillosa experiencia, este maravilloso tiempo en la ciudad de Luz. Cuéntame un poquito de tu historia de superación. ¿Cómo comienza este camino en ti hacia convertirte en mejor persona? ¿Cómo comienza esto? Bueno, mira, yo soy colombiana, en la historia cuento toda, en el libro cuento toda mi historia, pero yo soy colombiana y este periodo de transformación, todo ese tiempo de transformación, pues yo narro en el libro Today Inspire Latina Vol. 4. Y básicamente te cuento que desde que salí de Colombia, como más soltera, llegué a Estados Unidos, ya después en mi casé, tuve otra niña, pude ejercer mi carrera como comunicadora social periodista. Ahora tener la oportunidad de dar a conocer nuestra cultura a través del Festival de Cine Latino, el Latino Film Festival de Chicago, que lo hemos llevado a las diferentes ciudades, a las dos más importantes ciudades de Illinois, pues es bastante interesante. Es algo muy positivo, siempre tratamos de mostrar lo mejor de la cultura, de romper estereotipos, y demostrar más humanidad. Claro, señores, y las latinas somos mujeres extraordinarias. Lo que tú dices, hay que romper los estereotipos, porque mucha gente asume que latinas son mujeres bonitas, pero no muy inteligentes, son mujeres. Hay muchísimas cosas que nos quisiéramos mencionar, muchísimos estereotipos por el idioma, por la cultura, por el color de piel, que nos quieren marginar. Y las mujeres latinas somos extraordinarias. Aquí tenemos muchísimos ejemplos. Margarita, de verdad, que es un placer que estés con nosotros. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima? ¡Miren esta belleza! ¡Miren esta belleza, señores! Aquí rumbeando en París, estamos, ¿verdad? Estas mujeres ayer se fueron a ver a Moulin Rouge. Se han ido por todos lados, ¿verdad? Por todos lados, fuimos a la Torre Eiffel. La hemos pasado súper muy bien, nos fuimos de compras esta mañana. Estaban en Amsterdam hasta ayer, estuvieron todas en Amsterdam. Eso es así. Vi que algunas se fueron a Alemania. Te digo que esto es una rumba inimaginable. Entonces, cuéntame un poquito de esta experiencia. Esta noche, en el Río Sena, vamos a ir en un cruz maravilloso, donde presentaremos oficialmente, en la ciudad de París, el libro Today's Inspired Latina, del que yo también tengo el honor de ser padre. Cuéntame, ¿cómo es esto para ti? Esto ha sido una experiencia inolvidable desde muy pequeña. Yo siempre quise ser autora, pero nunca pensé que iba a ser esta magnitud. O sea, nunca pensé que yo iba a ser parte de un libro, de un movimiento que me iba a llevar, prácticamente, a un movimiento en toda Europa. Bueno, porque fuimos a Nueva York también, estuve la semana pasada en New York Times. Ha sido una experiencia. Yo he sido una persona muy afortunada a través de mi vida, pero muy diferente a lo que yo he vivido en mi vida. Yo estoy en el área de computadora. He adquirido mi grado en computadora, tengo mi compañía en computadora, pero esto es el otro lado de mí, es la parte artística de mí, que siempre la quise desarrollar. Y esta oportunidad se me presentó hace un año y medio atrás, y no me arrepiento de nada. Esto ha sido algo que es solamente el principio para mí. El principio es el futuro, el resultado que puede ser el futuro. Dime, ¿qué tú le dices a tantas mujeres latinas que hay allá afuera, que necesitan este futuro, que necesitan motivación, que piensen que por ser latinas, por ser inmigrantes, por ser pobres, por muchísimas otras cosas, no hay un lugar para nosotras? Mira, lo que yo le digo a ella es que solamente el cielo es el mismo. Si tú quieres hacer algo y te dispones a hacerlo, y pones el esfuerzo en hacerlo, tú puedes lograr lo que tú quieras de la vida. Van a haber momentos en que vas a estar confundida, me ha pasado a mí, en qué carrera tú quieres seguir. A veces, no es solamente una carrera que tú quieres seguir. A veces tú eres una persona que tienes un cerebro que es multidimensional, y por alguna razón te enseñaron en tu vida que solamente tienes que seguir, este camino, eso no es necesariamente cierto. Tú puedes ser periodista y puedes ser a la misma vez autora, puedes ser escritora, lo que tú quieras hacer. Esa es mi recomendación. ¿Cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido en este camino de descubrirte, de emprender? ¿Cuál ha sido la dificultad más poderosa que has enfrentado? Para mí siempre fue la salud. Yo siempre fui una niña desde muy pequeña que sufrí mucho de asma, muy fuerte, muy severa. Yo pasé mucho tiempo en un local. Y yo poder sentirme que yo era parte de un grupo de cuando era una niña, para ser parte de ese grupo. Y tratar de desarrollar y yo de encontrar mi camino para yo determinar que yo quería ser la vida. Yo sí sabía que yo quería ser más, pero tenía miedo de que la enfermedad no me dejara seguir adelante. Así que ese fue el mayor obstáculo en mi vida. El mayor obstáculo. Los problemas con Salón y todo eso. Pero siempre hay una luz al final del camino. Definitivamente. Sí. Señoras, hace un frío impresionante aquí a la gente que no está viendo. Sí. Estamos aquí justo debajo de la Torre Eiffel haciendo esto. Y con estas mujeres maravillosas, chicas, vamos a despedir el live. Vengan, chicas. Vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan. ¡Vengan! 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 ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Muyen! ¡Muyen! Mira, a mí se me quedó mi bandera. ¡Tienes que invitar a todo mundo a Ponce! ¿Cómo lo vengo a Ponce? Vamos a Chicago Ponce Restaurant, 4313 West Fullerton. Ya los esperamos. Y también me voy para Nueva York. ¡Busquen la bandera! Quiero... Ya le di un consejo a las mujeres latinas. Yo quiero pasar por cada una y que cada una me le dé un consejo a las mujeres que están allá afuera, como nosotras, que necesitan inspiración, motivación y empuje para seguir adelante. ¡Oh, sencillo! Ustedes dedíquense a hacer cosas buenas por los que pueden. Y no solamente los que quieren, sino también los que no quieren. Por eso es que usted no quiere o que le hacen la idea de cuadritos. Bendígalo, dedíqueles cosas buenas. Imagínese que le está pasando lo mejor. Y como usted está deseando lo mejor, lo mejor va a llegar también a usted. Lo otro que es importante es gratitud. Dale, gracias. Eso es muy importante, la gratitud. Mi consejo viene siendo de lo que ha pasado personalmente. Es como sembrar una semilla, darle amor, cariño en ese día. Precúpate del día de hoy. Porque el mañana no es prometido y el pasado es pasado. Así que ahí estamos. Crece, beautiful, proud, latina women. Vamos juntos y estaremos más fuertes. Gracias. Gracias. Absolutamente. Como dije, lo mío era gratitud. Eso para mi mamá. Esa es mi recomendación. Dale gracias a Dios por todo lo que has tenido. Yo creo que si tú le das gracias a Dios, todo, todo, todo cae en su causa. Y yo tengo que decir que uno tiene que saber escoger su tribu. Correcto. Uno tiene que saber relacionarse y mezclarse con las personas que te empoderen. Personas que sean ejemplos a seguir. Que tú veas que están haciendo cosas que tú quisieras hacer. Que te ayuden, que te apoyen, que te levanten en los momentos que te digan tú puedes. Yo pienso que eso es algo muy importante. Como dice el maro de Verónica, juntas somos mejores. Somos mejores. Asociarse sin competencias, sin envidias, sin malas intenciones. Asociarse para apoyarse y para crecer. Porque cuando uno crece, crecemos todas. Exacto. Yo también les diría que tenemos que creer que somos excelentes. Que podemos tener sueños muy grandes. Que somos merecedoras de toda esa maravillosa abundancia que hay en el universo. Y que podemos subir nuestro nivel tododía. La excelencia es progreso y no es perfección. Debemos de ser perfectos. No hay nadie perfecto. Pero el progreso es lo que nos lleva adelante. Así que Continuous Improvement. Seguimos mezclando inglés y español. Y tú que dices, mi amor, aquí está mi hija. Que está. Mira, les pido un ejemplo extraordinario. Al lado de todas estas mujeres poderosas latinas como ella. ¿Qué te dicen, baby? ¿Qué te has aprendido de todo esto? Cuéntame. Dime, pero tú estás escribiendo tu libro, ¿ya verdad que sí? ¡Oh! No me digas que no. No tengas vergüenza, amiga. Muy bien. Bueno, señores, aquí estamos las latinas que vamos a aprender a París en candela. Ya ustedes saben, la fuerza y el amor de la mujer latina aquí. Así mismo. Bueno, señores, yo sigo Alemania. ¿Dónde siguen ustedes? ¿Dónde siguen después de acá? Amsterdam. Yo regreso a Amsterdam. Amsterdam. Bueno, señores, el cielo es el límite y el mundo es un pedacito para explorar. Aquí estamos todos. Bueno, señores, ya saben, nos queremos. Besitos desde aquí, desde la Torre. ¡Adiós! 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 Gracias.